Bueno, hoy vamos a hablar de cómo apoyar la planificación, el diseño de nuestras clases con inteligencia artificial, de tal manera que nos permita dinamizar lo que hacemos durante nuestras clases de una hora, dos horas, o incluso a veces tres o cuatro horas. Entonces vamos a mirar un poco eso. Quiero al principio como revisar algunas expectativas porque me he dado cuenta que el título de estos talleres a veces resulta un poco como ambiguo y quiero verificar eso para tener las expectativas claras. Pues ahí deje un resumen de mi hoja de vida a los que no me conocen, aunque viendo aquí los que están conectados creo que la mayoría me conoce. ¿Cierto? Sí, aquí es. Muy bien. Pasé de la tiza y el tablero y la lengua a IA en 33 años. Y lo que falta. ¿Cierto? Muy bien. Ahora yo les voy a pedir que ingresen porque quiero recoger unas opiniones de ustedes. Entonces ahí está el QR. Si tienen un portátil entonces voy a copiar el enlace y lo voy a pegar aquí en el chat para que tengan la ventana ahí al lado, una ventanita abierta en el navegador al lado de esta ventana de Zoom. Igual pueden ingresar con Google.com y el código. También esta sesión es como para modelar el uso de estos recursos que nos permiten interactuar en el aula. Entonces ustedes pueden solicitar en el primer piso del CA que los apoye en cómo usar Google para dinamizar sus clases. Muy bien. Vamos a ver cuántos están aquí. ¿Ya puedo quitar esto? ¿Sí? Ok. Están respondiendo. ¡Qué bien! Cuando leo la frase diseño de experiencia aprendizaje con IA para dinamizar las clases, ¿qué se les viene a la mente? Para yo ver aquí. ¿En qué piensan? Muy bien. Aquí hay una frase que creo que lo resume muy bien. ¿Cómo preparar las clases con ayuda de IA? Eso es básicamente mi madre que hice. Aquí. Muy bien. Aquí todavía no veo asistencia tecnológica, estrategias de apoyo. Tengo 26 conectados en Google. Bueno, me da tranquilidad leer todo esto que escriben, porque va en la línea de lo que vamos a trabajar en esta hora, porque perfectamente pudiera entender este título con una versión de un taller que vamos a hacer mucho más adelante, que es un poco más exigente en términos de cómo dentro de la clase yo involucro la IA durante una experiencia de aprendizaje. Eso es diferente. ¿Me escucharon? Sí, Ulises. Ok, porque el semestre pasado en una de mis clases a mediodía yo llevé intencionalmente un PRON que los estudiantes debían usar para profundizar en un tema sobre deterioro cognitivo de la adulta y tardía y ellos usaron ese PRON para indagar, para recabar información sobre unas perspectivas que yo también les di. Lo que tenían era que profundizar y tratar de comprenderlas a través de los ejemplos, analogías, metáforas y cosas que le iba dando esa IA a partir de ese PRON y luego tenían que sintetizar esas ideas en un mapa mental que tenían que ir construyendo en Miro, la plataforma Miro. Esa es una manera de hacerlo y eso es un poco diferente a lo que veo hoy. Lo de hoy es cómo me apoyo en la inteligencia artificial para planificar clases tomando en consideración como las tendencias actuales de lo que nos dice la neurociencia cognitiva, lo que nos dice el diseño universal de la aprendizaje y lo que nos dicen las investigaciones de cómo se involucran o logramos involucrar esta generación actual en nuestros procesos de enseñanza aprendizaje. Entonces ahí es donde está el valor. Tomar todos esos elementos, tenerlos ahí y a partir de ahí generar una planificación. Muy bien, voy a avanzar. Esto básicamente es planear experiencias, el propósito de aprendizaje interactivo y estimulante que capturen el interés de los estudiantes y mejoren su participación en clase, que son como los elementos clave de lo que pudiéramos estar pensando para nuestras clases con los jóvenes que tenemos hoy día. Muy bien, entonces ahora yo los voy a invitar a un momento para reflexionar. 10 minutos para revisar la información sobre la generación actual de nuestros estudiantes. ¿Qué les voy a pedir? Que descarguen el material. Básicamente lo que hice fue diseñar dos diagramas o dos esquemas que visualmente permiten entender qué es lo que nos dicen las investigaciones. Ahí está la referencia bibliográfica. Si alguien quiere el e-book que es de acceso libre, yo se lo puedo enviar. Ustedes van a leerlo durante 10 minutos, los dos diagramas, y luego vamos a compartir sus impresiones sobre eso. Son elementos claves que hay que tener en cuenta para planificar una clase. Ustedes, por favor, lo descargan aquí en el enlace. Voy a abrirlo. Y lo coloqué en PDF porque ustedes le pueden ampliar el tamaño. Si lo descargan, mucho mejor. Aquí hay una opción de descargar en la parte superior derecha. Descargan el PDF. Entonces ya ahí van a poder ampliarlo porque es vectorial. Entonces se ve mucho más grande. Y van a poder leer primero las características de los estudiantes de la generación actual de acuerdo a una investigación hecha en el 2022. Y debajo también, cuáles son esas recomendaciones para el desarrollo de las clases. Entonces lo van a revisar y luego hacemos una apuesta en común. Les voy a colocar... Ulises, ¿nos puedes compartir el link? Porque desde el computador de la oficina no lo puedo descargar. Ok, voy aquí a ponerlo en... Me dicen si lo pueden descargar. Acabo de copiar el enlace, creo que... Me dice el profe si lo pudo descargar. Ok, bueno, listo. Sí, sí, lo puedo. Eso incluso ustedes lo descargan y se lo guardan en su computador. Si quieren leer el e-book que aparece referenciado, pues también yo se los puedo enviar. Lo vamos a leer. Voy a poner aquí en mi celular unos 10 minutos. Pudiera ser menos, me avisan. Gracias. 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 Muy bien, empiezan a aparecer ahí los listos, las caritas. Listo, Rafa, Maximiliano, Alexandra, Edgardo, Mariluz, Juan. Irene, Adriana, Fabián, muy bien. Creo que todo, listo. Por este, levantaste la mano, cuéntanos. ¿Quieres participar? Te escuchamos. Y luego, Pablo. ¿Por este nos escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho. Pablo. Pablo. Bueno, sobre las características de los estudiantes de la generación actual, hay unas que son muy preferentes, pero desde mi experiencia hay unas que no son tan reales. Por ejemplo, algo que uno esperaría, pero que de hecho en mi experiencia no funciona, es enfoque en la colaboración. Mi experiencia me dice que es exactamente lo que están tan metidos en sus propios recursos, en su celular, y se les dificulta la interacción y el trabajo en equipo. No les gusta y además no saben cómo colaborar. Entonces, ese enfoque en la colaboración, yo no lo veo en la generación actual y me parece que, por el contrario, van de para atrás en ese aspecto. Y otra característica que sí es cierta, pero que pienso que es un riesgo, es las expectativas de retroalimentación inmediata. Yo no sé qué tanto queremos promocionar eso. Obviamente, en las actividades interactivas ellos hacen clic y enseguida les dan el reporte. Y en las inteligencias artificiales, reporten descriptivos, todo lo que uno quiera. Pero me parece que es peligroso que ellos pretendan que uno haga ese tipo de reportes en la inmediatez. Uno necesita tiempo. Entonces, es una característica que sí está presente, pero contra la cual yo prefiero mantenerme en la parte humana. Necesito tiempo para dar un feedback valido. Listo, Pablo. Excelente. Bueno, Oreste ya levantó la mano. José Descartes. Buenos días para todos desde Cali, cumpliendo 488 años hoy. Excelente. Yo creo que las características que están ahí no son para discutir. Son fuente de un estudio hecho por el señor Sabu, como se diga, el nombre de los autores del libro. Y es claro, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre los estudiantes de pregrado y posgrado. Y creo que nuestra tarea es precisamente atender el hecho de que quieren retroalimentación rápida, a ver en qué partes podemos retroalimentar qué. Yo creo que con respuesta a preguntas dentro del salón, por ejemplo, o hacer preguntas y respuestas rápidas o un foro en vivo dentro del salón. Entonces, puede hacer algo así y es claro que para un trabajo largo, pues habrá que establecer otro tipo de evaluaciones. El tema de trabajo en grupo, si bien los alumnos no lo quieran hacer o estén embebidos en sus aparatos, cuando salgan a la vida real, si no saben trabajar en grupo, no nos van a servir en las organizaciones. Yo confieso que yo no soy docente, yo soy un consultor y enseño porque la universidad me ha invitado a enseñar y respeto mucho el trabajo de los docentes, pero cuando uno se encuentra con alumnos y nuevos personajes dentro de las organizaciones que precisamente están metidos dentro de su PC o no quieren sino trabajar individualmente, esas personas no nos sirven en la organización. Necesitamos que sepan trabajar colaborativamente y constructivamente de manera colectiva, si no, no van a durar dentro de la organización. Muchas, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, profe Germán, y avanzamos. Bueno, yo quería decir que yo también estoy un poquito de acuerdo con Pablo sobre la caracterización. Bueno, hay algunos que no saben manejar, tienen unas condiciones que saben manejar el computador únicamente para jugar, pero para la parte académica no saben mucho. Y si no, no, hay algunas cosas como el trabajo colaborativo y a ellos les encanta el trabajo en grupo, pero es para pasar más fácilmente a las asignaturas. Y yo estoy de acuerdo, la persona debe saber trabajar en grupo y no solamente con personas que estudien su misma carrera, con personas que estudien otros programas también. O sea, porque es importante el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, diría yo. Muy bien. Y en cuanto a los valores, la intensidad y transparencia, hay muchos estudiantes que no le ven, que no le faltan mucho en esos valores. Simplemente quería decir esto. Ok. Las características del estudiante actual. Muy bien, profe Germán, gracias. Sí, este estudio indudablemente lo que hizo fue revisar en una mesa de trabajo las publicaciones como más relevantes. Sin embargo, como dice Pablo, hay que ubicarlo dentro de un contexto. Y como ustedes saben, esto correspondería como a la media del comportamiento. Y vamos a ver ahí también los datos atípicos de aquellos estudiantes que no les he dado trabajar en equipo. Particularmente en mi asignatura de sexto semestre de psicología, pues el tiempo bastante largo que llevo trabajando en psicología, a ellos les gusta trabajar en grupo. ¿Qué pudiera decir? Que puedo tener tres o cuatro estudiantes que te dicen muy claramente, profe, yo no funciono en grupo, si usted me puede hacer en grupo no voy a poder hacer nada. Y te dan todas las razones. Y en algunas ocasiones han trabajado de manera individual en mis clases. En eso yo no pongo tanto problema. Pero sí trato de fomentar la colaboración porque en cada clase tienen que resolver en grupos de tres casos. Casos aplicados al tema que se está manejando en ese momento. Y todas las clases que son de dos horas. Tengo una asignatura de cuatro créditos. Siempre hay un caso. Un problema que resolver donde hay aplicación del conocimiento de lo que estamos viendo. Entonces ya vienen como preparados de que eso siempre va a pasar y que si faltan a clases se van a perder esa oportunidad. Y ahí es donde yo doy la retroalimentación justo a tiempo. Es decir, voy de grupo en grupo y le digo, pon esto, quita esto, aquí falta esto. Está siendo muy literal. Está referenciando muchos elementos teóricos y te estoy pidiendo que lo apliques en el contexto de tu vida personal o familiar. Y eso lo hago ahí, justo a tiempo. Porque como dice Pablo, si yo voy a pedir algo, me lo voy a llevar, yo necesito tiempo para revisarlo conscientemente y para poder enviarles una retroalimentación adecuada. Ahí viene todo un detalle porque el tema de la retroalimentación es que realmente sea dialógica. Es decir, que el estudiante la reciba, la entienda y haga algo con eso. Porque si yo le hago una buena retroalimentación en audio, en video, en texto y él no la lee, o si la lee y no la entiende, o si la entiende y no hace nada, pues no logramos el impacto que esperamos con un proceso de retroalimentación. Entonces, digamos que esto es como para tenerlo en cuenta cuando planificamos una clase, porque el documento no solo nos permite identificar estos ocho elementos, que pudieran ser algunos otros, sino que también nos va a dar unas recomendaciones para el desarrollo de las clases. Entonces, todos estos elementos nosotros los vamos a ver ahora reflejados en un pron, o sea, en un enunciado un poquito extenso, que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, diseñar actividades para la primera semana de clase. ¿Ustedes saben qué? Y eso lo mencionaba ayer en un grupo de profesores que van a comenzar a dar clases acá en la universidad, en el que a veces uno acostumbra, o lo que veo es que, no, el primer día de clase son 15 minutos de clase, y bueno, nos vemos, chao. Entonces, realmente hay que aprovechar esa hora, o esas dos horas, o las cuatro horas que tengamos en la primera semana de clase para ubicar al estudiante en el contexto, para identificar conocimientos previos, para reconocer expectativas, para realmente dar inicio de manera muy clara y detallada de lo que va a pasar en el semestre. Entonces, eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Y aquí, básicamente, lo que va a hacer este pron con la inteligencia artificial es ayudarnos a tener en cuenta todos esos elementos que acaban de leer, más algunos otros, y hacerle a ustedes propuestas de acuerdo a su asignatura, al número de estudiantes, al semestre en el que están, e incluso si ustedes le dicen la hora del día en que dan la clase, también lo toman en consideración. Porque, por ejemplo, en los ejercicios que yo he hecho con estas aplicaciones, decirle que mis clases son a las 12 y media del día. Y, de hecho, me pregunta, ¿quieres que sean actividades lúdicas o más formales? Normalmente, mis actividades son más formales. Entonces, va a irse hacia ese lado. Si yo le digo que quiero que sean más creativas o lúdicas, me lo va a proponer. Por supuesto, eso va a depender también de nuestras características de personalidad, con qué me siento más cómodo como profesor cuando estoy con mis estudiantes, o puedo ir como alternando para probar a ver cómo me va. Entonces, ¿qué les pido ahora? Como lo hicimos los que estuvieron en la sesión pasada. Van a abrir su chat GPT y van a abrir este enlace. Y aquí les va a aparecer un PROM, que dice PROM para planificar clases. Está diseñado para proponerles lo que va a pasar el primer día de clases. Sin embargo, luego ustedes le pueden pedir que les ayude a planificar cualquier clase de cualquier tema. Importante siempre que le digan cuánto tiempo dura la clase. Entonces, van a copiar el PROM y van a ir a su chat GPT. Por favor, si me están siguiendo, si hay algún problema, me dicen, porque a veces hablo muy rápido, me emociono. Si ustedes están con su propia cuenta, lo que va a hacer este PROM es que va a comenzar con una primera pregunta. Si están entrando a chat GPT sin cuenta, así como lo permite hacer de manera abierta, le va a lanzar todas las preguntas de una vez y las pueden responder en un solo párrafo. Voy a copiar el enlace del documento donde está el PROM y lo voy a pegar en el chat para que lo puedan leer sin problema. Él comienza preguntándole el semestre y la edad de los estudiantes, porque no es lo mismo que antes de 20 años a uno de 30, 40. Ulises, orienta un poco cuál es la estructura del PROM y cómo es su función de interacción para que los profes tengan contexto. Es lo que acabo de mencionar, que el PROM tiene todos los elementos que acaban de ver de las características de los jóvenes actuales y tiene todo lo que es cómo iniciar, desarrollar y cerrar una clase. Es decir, toda la estructura de este texto lo que busca es que el profesor pueda tomar en cuenta lo que se espera que pase la primera clase o la primera semana de clases. Y claro, Katina, me dice, por fa. Sí, 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 sí. Pablo, sí, uno aquí dice PROM, pero es como una instrucción, es el enunciado que yo hago, el requerimiento en texto que yo le hago a la inteligencia artificial. Ustedes, aquí de necios, pueden bajar el documento que les mandé, lo leen y le dicen voy a quitarle aquí, voy a ponerle allá, esto no, esto sirve, y él va a comportarse de otra manera. Entonces hemos seguido como usando ese término, pero básicamente es un enunciado donde yo le pido a la IA que haga algo, el lenguaje natural me entiende. ¿Profe, lo están utilizando? Díganme algo, ¿cómo van? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces observen que las características de este conjunto de instrucciones es generar una interacción con ustedes como si estuvieran dialogando con alguien, entiéndase alguien, herramienta, y va llevando una secuencia lógica. Estoy esperando que empiecen a escribir, yo aquí tengo el mío, le coloqué sexto semestre de psicología, 20, 23 años, psicología del desarrollo 2, no sé si alcanzan a ver mi pantalla. Luego le digo que tengo 40 estudiantes, que son dos horas de clase, le digo que me gustan más las actividades formales, la clase es al mediodía, que escribí mal. Que si tengo alguna otra cosa, le digo que no, y empieza él a diseñarme o a proponerme un diseño que yo luego puedo decirle, cambie aquí, pon allá, dame más detalle de esto, de lo otro, y así puedo al final tener lo que se espera que pudiera suceder el primer día de clases, para tomar en cuenta esas características de nuestros estudiantes. Profe Javier dice que no han podido activarlo, cuéntenos. ¿Una preguntita? Sí, sí, profe. Bueno, yo tengo mi plan de Charter y Quintín, que pago 20 dólares por mes, en la adhesión 4-0. ¿La Unidad de Ciencias Norte tiene planeado, en futuro, habilitar algún tipo de extensión o algún tipo de contrato para estas apps? Sí, profe. Bueno, ayer lo mencioné también en el grupo. La idea es que la otra semana, ya ustedes desde la plataforma, desde Brightspace, puedan acceder a un, van a encontrar un enlace. Y esto va a abrir una ventana aparte del navegador y ustedes pueden colocar su usuario de Uninorte y su contraseña. Y ahí, por ejemplo, van a poder crear un, no es propiamente un GPT, sino configurar un chat de chat GPT personalizado, en el que ustedes le van a asignar un nombre y luego le van a dar las instrucciones. Así como esas que yo le acabo de dar en ese prono, en esas instrucciones, ustedes le pueden crear una. La idea es que ustedes las creen para que el estudiante la pueda usar para, por ejemplo, mejorar la comprensión de un concepto o prepararse para un examen. Entonces, ustedes le dan las instrucciones. El estudiante aquí actuará como tal, como un profesor experto en este tema y le harás preguntas al estudiante de opción múltiple o le plantearás problemas y lo retroalimentarás en la medida que el estudiante responde. Y si quieren adjuntarle un archivo para que tenga de referencia de tipo de problemas o solucionarios, lo hacen. Y el estudiante luego al entrar también va a poner su usuario y contraseña, pero ya él va a ir a ser un usuario donde esa IA con ese prono o instrucciones lo va a ayudar en lo que ustedes consideren. Van a tener también acompañamiento de nosotros en eso. Lo que quiere decir esto es que con esa versión que es una API que compró Dirección TIC, no van a necesitar tener una cuenta paga, sino que ahí ya van a tener todo el potencial de echar GPT-4 para hacer como esos tutores inteligentes o esos agentes que van a ayudar al estudiante en una tarea específica. Si de pronto ya en una semana cubrieron eso, crean uno nuevo para la siguiente semana, entonces van a tener una lista de esos GPT que pueden usar de acuerdo a las necesidades que tengan para la clase. Ahora ustedes aquí ya, aquí me escriben en el chat que ya tuvieron como esa primera recomendación o diseño, ustedes lo leen y le pueden decir, mira, aquí en la actividad 2 donde dice actividad rompehielos, pudieras sugerirme cualquier otra. Y entonces ustedes pueden ir conversando, conversando entre comillas, o haciendo una iteración con este prono o que es la mediación, la instrucción es la mediación con la inteligencia artificial. Entonces pueden sugerirle que le cambie cosas o, por ejemplo, si están viendo mi pantalla, la actividad 4 dice proyecto creativo. Esta es la que me ha sugerido, a mí me gusta mucho y la voy a hacer en mi clase porque es para la asignatura que tengo ahora. Mapa de vida, la actividad se llama mapa de vida, yo le puedo decir acá abajo, dame las instrucciones paso a paso de cómo hacer la actividad mapa de vida en los 30 minutos. Y él va a desplegar todo el detalle de lo que uno como profesor debería hacer en la clase. Usted cada punto lo puede ir detallando gradualmente. Sí fui claro con eso, jóvenes, díganme. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, si en algún momento aquí, porque a mí me da como siempre la necesidad, yo le digo aquí debajo, dime qué elementos o qué características de los jóvenes de hoy consideraste para diseñar esta actividad. Entonces él me va a decir, para tal actividad consideré el uso de tecnología, el trabajo en grupo, tal cosa. Y me va a decir dónde ubicó cada uno de esos aspectos y esas recomendaciones que ustedes leyeron en la segunda página, en el segundo diagrama, me lo puede decir a partir de lo que SEPRON tiene ya como lineamientos. El profesor Javier Franco, hice demasiada velocidad para mí. Bueno, Luis lo va a ayudar ahorita para que lo haga, profe. Igual, si ustedes quieren como practicar más, tener más detalles, pueden ir al primer piso del K, ahí donde está el lab. Y Luis o Will los van a ayudar con más reposo para que lo hagan. La idea es que realmente la primera clase, la primera semana, ustedes puedan dinamizarla e involucrar a los estudiantes. Como se dan cuenta, él le está sugiriendo cosas en las que realmente ellos van a estar comprometidos. Y algunas actividades van a ser individuales, otras van a ser grupales. ¿Alguien que diga algo, que haga una retroalimentación adicional a las que han puesto en los chats? Yo creo que un aporte es que el tema de las expectativas parece algo muy básico en cualquier ejercicio que se hace en un taller o algo, pero también en las clases sería importante involucrar eso. Yo lo he hecho en la cátedra de Seguridad y Gestión Ambiental y realmente le ayuda a uno a orientar un poquito cómo puede ser el enfoque de la clase durante el semestre. Entonces, el tema de las expectativas yo creo que es un tema importante. Suena un poquito a escuelero, pero es clave. Sí, porque eso orienta la manera como uno diseña las actividades y ellos sienten que son tomados en consideración en esa planificación. José, hablaste tú ahorita, ¿verdad? Sí, hay un tema que aprendí de lo que nos enseñaron en el CEDU precisamente, sobre todo para los que enseñamos a nivel de posgrado, que los alumnos ya vienen con una cantidad de conceptos preconcebidos, valga la redundancia. Sí. Y además de las expectativas, es importante como llegar a una definición en conjunto de los diferentes términos, sobre todo que yo dicto modelos de negocio y transformación digital, y pregúntele a alguien que es transformación digital y le preguntan a 10, si hay 10 respuestas distintas. Entonces, también es una herramienta que se pudiera agregar dentro de esta primera semana de clase, dentro de esta primera sesión, como preguntar qué pudiera traer una persona como expectativa a la clase o como definiciones y a partir de ahí, cambiando un poquito las preguntas, generar una actividad que lleve precisamente, puede ser con el Google Club, para llegar a las definiciones en conjunto de lo que uno necesita que arranque con las definiciones. Muchas gracias. Así es, profe. Es lo que uno habitualmente, o lo que uno habitualmente recomienda. Aquí nos podemos apoyar con Google Club, con Socrative, incluso con la misma plataforma de Brightspace, en la que uno diseña las preguntas y lo puede hacer antes o durante la clase. Y eso es importante porque un conocimiento previo, digamos, que va en la vía de lo que yo quiero que aprendan, pues maravilloso. Pero un conocimiento previo que es errado, sesgado, distorsionado o muy deficiente, va a afectar el flujo de la clase, el desarrollo de la clase. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. Aquí quería mostrarles, si están viendo mi pantalla, que yo le dije, por ejemplo, ahora ayúdame a planificar una clase de dos horas sobre deterioro cognitivo en la adultez tardía. Esta clase la doy casi al final del semestre. Entonces miren que lo primero que hace es darme para la primera semana, para el primer día, pero luego yo le puedo pedir para cualquier momento. Y entonces él aquí ya me da una planificación. Le dije dos horas porque si le digo una hora, él va a distribuir eso en una hora o en dos o tres o cuatro. Entonces yo puedo usar este prompt para preguntarle sobre cualquier clase. En la medida en que le voy dando el contexto, él me va ayudando. Y aquí lo interesante es que en la medida que él te sugiera algo, tú le pides que te dé detalles. Por ejemplo, en la que tengo aquí de juego de roles, él dice actividad simulaciones en parejas. Entonces yo le puedo decir, ahora dame el paso a paso de cómo hago la simulación en pareja. Entonces él me va a desplegar el paso a paso. Y así voy a ir detallando en cada uno de los puntos que me va dando. Digamos que la intención con esto es que nos dé ideas, que nos inspire para tomar aquello que consideramos pertinente y pues hacer a un lado aquello que no. Y nos vaya permitiendo gradualmente tener una visión un poco diferente a lo que habitualmente hacemos en el desarrollo de las clases. Entonces esa es la intención. Y por supuesto, miren que comenzamos con una fundamentación de lo que dicen las investigaciones. Y luego este pronto toma en cuenta esos elementos y los va a desplegar cada vez que le sugiera algo. Y como yo les decía ahorita, al final le pueden preguntar, dime cuáles son las características que tomaste en consideración de los jóvenes en la actualidad para hacer esta actividad. Y él les va a decir cuáles fueron y por qué. Y los va a poner ahí, como para uno tener los insumos desde los elementos conceptuales. ¿Qué les pareció, jóvenes? Digan algo. Mauricio, ¿tú qué piensas? Dime algo. Bueno, como siempre, como siempre, Ulises, excelente. Esto lo estoy complementando con la que hicimos contigo el lunes fue o el martes también. Martes, sí. El martes, exactamente. Y a nivel de posgrado, pues obviamente tiene uno de pronto más facilidad, como dices tú, para uno inspirarse mucho más. De pronto uno tiene ya, digamos, un libreto, tiene una experiencia, un conocimiento, uno sabe por dónde va la clase. Pero dentro del proceso de actualización de cada módulo que uno haga, hombre, al meterle estas herramientas, pues queda uno no solamente en sintonía, porque hay muchos jóvenes que vienen con esto, sino que adicionalmente se enriquece mucho más en el proceso de aprendizaje de uno mismo. Entonces, te agradezco, como siempre, Ulises, tu tiempo y tu esmero en este tema, pero uno ha. Ok. Miren que algo que a mí me ha funcionado es que cuando en la planificación yo quiero hacer un caso. Entonces yo le digo, elabora un caso sobre, por ejemplo, deterioro cognitivo. Voy a usar ese tema. Deterioro cognitivo en la adultez tardía, donde en una familia se refleje la dinámica de un adulto mayor con esta situación. Entonces, me hace el caso. Luego yo le digo, bueno, necesito que el caso tenga más contexto y una narrativa un poco más compleja. Entonces me dice, bueno, aquí te propongo una nueva opción. Entonces viene y lo vuelve a hacer. Luego le digo, elabora unas preguntas de análisis del caso que impliquen, por ejemplo, aplicación del conocimiento. Entonces viene y me hace las preguntas. Entonces ese caso, yo normalmente lo que hago es que lo tomo y lo llevo a Canva y lo pongo así como bien organizadito, bien diagramado. Y ese es el que ellos revisan en la clase. Y en la discusión de las preguntas de reflexión o de aplicación del conocimiento, ahí es donde yo doy retroalimentación. Y uso Padlet. Entonces en Padlet tengo esas preguntas y ellos deben responder ahí en grupitos de tres a la conclusión a la que llegan y después de yo ir dando la retroalimentación y al final tengo sus respuestas en el Padlet. Luego, en otros talleres les voy a enseñar cómo uno puede descargar el Padlet en PDF, porque hay una opción para ello, y usar una instrucción o un PROM para brindarle a tu alimentación. Ahora para ir cerrando, porque ya son las 10 y 17. Luis le va a pegar un enlace de la encuesta, porque ya a mí se me olvidó pegar eso. Nosotros hemos venido trabajando desde comienzo de año con toda esta versión avanzada o que ha ido avanzando de Chagipity en lo que hemos llamado un tutor de inteligencia artificial IA, o sea IA DUA, que es diseño universal del aprendizaje. Este GPT que hemos diseñado, que está de hecho de acceso público en los GPT que aparecen en la versión paga de Chagipity, tiene toda la conceptualización y todas las investigaciones y la información sobre el diseño universal del aprendizaje que trabaja una organización de Estados Unidos que se llama CAST.org, tiene todos los lineamientos sobre el uso de tecnología para ayudar a los estudiantes a aprender, tiene todos los 8 principios del último libro de 8 principios de aprendizaje, que antes llamaba 7, ahora son 8, y tiene todo lo que son características y sugerencias para trabajar con los jóvenes, que fue la que ustedes leyeron. Entonces si ustedes le dan clic a ese enlace y tienen la versión... Ahora, quienes tienen cuenta, ya saben que tienen varias oportunidades al día de usar el 4O y si tienen la oportunidad, abren este tutor IA DUA y él les va a ayudar a planificar clases ya con una dimensión muchísimo más amplia porque es un GPT, o sea, no es un PRON, es algo especializado para eso. El enlace lo pueden conservar. Si ustedes tienen la versión free y tienen su cuenta, su usuario, lo va a dejar usar varias veces al día. Por en la mañana, luego al final de la mañana, luego en la tarde, es como cuatro veces al día, pueden usar la versión 4O de esto. Entonces ustedes simplemente le piden que haga algo. Por ejemplo, ayúdame... Voy a escribir algo aquí. A diseñar la clase del primer día. Voy a poner aquí cualquier cosa. Entonces él me da unas recomendaciones. Yo puedo ya de antemano elaborar un párrafo, decirle, elabora, ayúdame a elaborar una clase para 40 estudiantes de la asignatura, y él le va a dar la recomendación. Aquí, como le puse solo ese enunciado rápido, él me va a dar como una lista de recomendaciones. Luego yo le puedo decir, eso que me recomiendas, cómo refleja el diseño universal del aprendizaje y las características de los jóvenes actuales. Y él te va a dar las referencias, incluso de las investigaciones en las que se está apoyando y en las recomendaciones de los expertos. Esto es como para mirarlo con más detenimiento. José, sí, ustedes pueden pegar el prompt que les di hace un rato en Perplexity, en la otra que se llama Gemini, también funciona sin problema. En Copilot no funciona muy bien porque Copilot está diseñado más para responder preguntas específicas. Pero en Perplexity, en Gemini y en Chagipiti, el prompt que les di, los que ustedes puedan encontrar, van a funcionar sin problema. Miren que aquí me dio recomendaciones. En la medida en que yo les di, miren, yo hice esto, es lo que uno no debe hacer, poner cosas demasiado abreviadas porque es muy amplio. En cambio, yo les digo, mira, soy profesor de psicología y mi asignatura es Psicología del Desarrollo II, de la adultez joven a la adultez tardía. Necesito planificar la clase del primer día, tengo 40 estudiantes y mi clase es a las 12 del media. Entonces ya con ese elemento él empieza a planificar. Entonces, como mencionaba en el taller de ayer, entre más detalles le dé a esas instrucciones, más precisa va a ser la respuesta. Bueno, jóvenes, siendo las 10 y 21, algún comentario, sugerencia, bueno, sugerencia me la van a poner ahí en el enlace que le va a mandar Luis. Gracias. 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 Gracias.